Bueno, pues esta semana vamos un poco a reflexionar sobre cosas que hemos hablado ya en anteriores conexiones que hemos tenido en Zoom y no sé si recuerdan que echando la vista un poquito atrás, echando la vista un tiempo atrás, no mucho tiempo, unos meses solamente, en ese mismo medio, por aquí por Zoom, pues hacíamos balance de lo que estaba significando todo el tema de estar confinados. Ustedes recuerdan que estuvimos un tiempo reflexionando acerca de eso y de repente el mundo había pegado un frenazo en seco y de un golpe nos hizo bajar de la monotonía de este mundo en el que estábamos ya involucrados. Nos bajó del trabajo, del estar con la familia, de disfrutar de reuniones sociales con amigos, nos quitó parte de nuestra libertad de no poder sentir el contacto físico de alguna manera, de no recibir un abrazo, el de no respirar libremente. Y también hablábamos de la iglesia, hablábamos de la importancia de la iglesia, de cuánto echábamos de menos el estar juntos en nuestro local, el cantar juntos, orar juntos, hablar, comer en la cafetería solidaria, algunos más que otros, compartir los unos con los otros. También echábamos de menos los grupos 242 y pensábamos y hablábamos que necesitábamos algo así, necesitábamos un break, un parón, ¿verdad? Nos vino muy bien el tema del confinamiento, un parón ahí en seco. Y a muchos en esta etapa de la vida, pues les ayudó a reactivar su vida espiritual, comenzaron a leer libros de nuevo, comenzaron a leer la Biblia, volvieron otra vez a retomar la vida de oración, su relación con Dios, a orar más. Y a otros también les ayudó a estar más en familia, a reordenar sus prioridades, a plantar un huerto, que también a algunos les hizo falta, o a hacer bricolaje, y les ayudó también a ver lo realmente importante de ese tiempo. Y recuerdo hacer balances juntos de lo que estábamos atravesando y de lo importante que es para nosotros todo esto de compartir y estar juntos. Y también llorábamos, ¿no? Había gente que lloraba, se emocionaba a recordar todo esto, porque la iglesia siempre la hemos caracterizado como una familia, y es una de las partes de nuestros valores, ¿verdad? Que lo desglosamos en la palabra familia, algo muy apegado, muy especial, donde compartimos una misma fe, unos mismos valores, una misma visión y también una misma misión. Pero fíjense que ya han pasado ya unos cuantos meses desde aquel momento que hablábamos sobre esto, y lo que debería haber sido un estímulo para la iglesia, se está convirtiendo en desánimo, se está convirtiendo en un freno que está dando lugar a la desgana y la apatía. Y al final se traduce en tristeza y también el miedo se está apoderando de las personas, de todo lo que escucha, de todo lo que está pasando. Y eso también está entrando en la iglesia. Y la iglesia, en vez de ser esa luz que se ve, que se pone en alto para dar luz a todos, se ha convertido en una luz apagada, en una luz tenue, así, carente de luminosidad. Una iglesia con falta de brillo que le está costando levantarse y resplandecer. Y esta semana, hablando con algunos amigos que tuve la oportunidad de ver después de unos cuantos años, compartíamos lo que está ocurriendo, ¿no? De, oye, ¿qué está pasando con las iglesias? Porque se está dando a nivel general, no es algo que se dé solamente en una iglesia. Se está viendo que hermanos que durante muchísimos años estaban fielmente sirviendo, entregados a la obra, de repente se sienten desanimados, se sienten apagados, se sienten sin ganas. Y quizás son grandes hombres de fe que tú dirías, imposible que me estés hablando de esta persona. Pero sí, hay personas que todo esto les está afectando en su vida espiritual, en su vida emocional. Hablábamos también de personas mayores, personas mayores que han perdido el estímulo de estar cada semana en la iglesia compartiendo los unos con los otros. Y hoy esos viejitos, esas personas mayores, esos ancianos, se sienten solos, se sienten decaídos porque no pueden asistir a la iglesia. No entienden de tecnología, no entienden del Zoom, eso a ellos no les vale. Lo que ellos necesitan es estar en un lugar rodeado de personas que creen en el mismo Dios y que sirven al mismo Dios. Y no solamente les está ocurriendo también a los mayores, sino que también a los niños y los jóvenes. Y quizás ahora mismo no lo notemos porque nuestros hijos quizás están en otras historias, pero es verdad que eso también les va a afectar en su vida espiritual. Líderes, pastores, ancianos, diáconos que no pueden más, que están cansados de tirar del carro y que no encuentran el apoyo suficiente, ni tampoco la iniciativa donde poder tirar por otros que les haga decir, oye, vale la pena todo esto, vale la pena sufrir por el Señor. Que se ven solos, se ven decaídos y tienen pues falta de aliento. ¿Y qué está haciendo la Iglesia con todo esto? ¿Cuál es el papel de la Iglesia en esta situación en la que estamos? Y recuerdo que hablábamos sobre esto, que la Iglesia tiene que salir, que la Iglesia tiene que ser luz. Y vemos que la Iglesia se está cada vez más pues adaptando a la situación. Se está moldando al tiempo, al espacio, no sé, se está haciendo cómoda ante las situaciones que estamos viviendo. Y la Iglesia necesita reaccionar ante estas circunstancias. No se puede quedar parada, necesita responder al estímulo que la sociedad está necesitando, la sociedad está necesitando que la Iglesia aparezca. Porque da la sensación que muchas veces la Iglesia está desaparecida. Y la Iglesia tiene que ser esa luz que se vea y que no se esconda en un cajón. ¿Pero qué ocurre? Que la Iglesia se está moldando tanto a la situación, se ha acomodado tanto al tiempo que estamos viviendo, que se ha olvidado de sentir y reaccionar. Que aunque se la estimule a salir, que aunque se la estimule a obedecer, se la estimule a hablar, a confiar, a ser sal, a ser la luz a las naciones, a orar, a leer la Biblia, a dar amor, a dar a los pobres, a dar de comer al hambriento, a amarse los unos a los otros, a tener comunión, la Iglesia no responde. La Iglesia no está reaccionando. Y por ejemplo, yo no sé si, bueno, creo que hay algunos que tienen alguna parejita al lado, y quiero que hagan una cosa, pellizca a la persona que tienes al lado, pero con ganas, pellizcala. Pellizcala a ver qué pasa, pero fuerte, Carmen, no te quedes corta. O sea, pellizquenlo, ¿qué pasa? Lo más normal es que cuando alguien pellizca a otro, cuando alguien recibe ese estímulo, la persona se queje, te grite y te diga, chacho, ¿qué estás haciendo? Déjame tranquilo. ¿Por qué me pellizca? Si sabes que me molesta que me pellizquen. Y a la Iglesia le está ocurriendo todo lo contrario. Le está ocurriendo como a este globo, ¿verdad? Es el momento ahora de una dinámica. Y este globo es la Iglesia. Y este palito que tengo aquí, este palito que tengo aquí, es el estímulo que recibimos. Y la Iglesia... ¿Me ven? Ah, ahora sí. Vale, voy a pinchar este globo. La Iglesia está recibiendo... Tengo un poco de miedo. Vale, eso no es lo que tiene que pasar. Podría pasar, pero no pasa nada. Ayer sí salió el truco, ¿vale? A ver si sale esta vez. No sale. Bueno, no pasa nada. La Iglesia, lo que ocurre es que aunque reciba el estímulo, aunque uno esté estimulando a ese globo, a la Iglesia, penetra ese estímulo, pero no reacciona. En este caso, el globo sí ha reaccionado a ese estímulo. Y eso es lo que tiene que hacer la Iglesia. La Iglesia tiene que reaccionar. Tiene que explotar. Tiene que ponerse en acción. O sea, hay veces que la Iglesia, aunque se le esté estimulando, aunque se esté pinchando a ser Iglesia, la Iglesia no se está inmutando, se queda estática, no reacciona. Y con esta actitud, la Iglesia va perdiendo su sabor, va perdiendo su luz, y se va desinflando, se va quedando cada vez en poco, y va perdiendo oportunidades de compartir del amor de Jesús, que quizás nunca se vuelvan a repetir. Entonces, ¿cuál debe ser la reacción de la Iglesia? Como hemos visto, ante ese estímulo, reaccionar, normalmente cuando tú picas un globo como ahora, que no me salió el truco, que es fatal, explota. O sea, explota porque es la reacción natural. Y es la reacción natural que nosotros debemos tener ante las circunstancias que estamos viviendo. Reaccionar, explotar, despertar al estímulo. Que despertemos en obediencia, que haya una reacción, que nos pongamos en marcha, pasar a la acción y no dejar que el miedo y las circunstancias la paralicen y se escondan. Leí esta semana un post de Itiel Arroyo que decía que para algunas personas con las que nos vamos a encontrar hoy, tú serás la única Biblia que va a poder leer. Pero si no estamos reaccionando como iglesia, si la sal no está dando su sabor, si la luz de Cristo no está brillando en nosotros, ¿qué es lo que otros van a leer en nosotros como iglesia? Lo triste de toda esta situación es que si hay alguien que se está beneficiando de la apatía, de la desgana, de la situación en la que estamos viviendo, es Satanás. Él es el que ahora mismo está disfrutando porque él está intentando, porque sabemos que no lo va a poder realizar, está intentando destruir la iglesia de Jesucristo. De una manera clarísima, está apartando a la iglesia, los está separando de alguna manera porque sabe que uno de nuestros puntos fuertes es la comunión, es el estar juntos. Y está haciendo ese viejo truco, está distrayendo a la iglesia. Y sabemos que no lo va a lograr, no lo va a hacer, pero en el camino, en el camino que en el pasar del tiempo está haciendo mucho daño, está afectando a muchas personas, hermanos y a personas que se están marchando sin conocer a Dios. Y mientras nosotros continuemos viviendo como una iglesia, con una luz tenue, apagada y sin brillo, pues esto va a seguir ocurriendo. Una iglesia que ni siente ni padece y Satanás y su gente seguirán aprovechándose para ser de la suya. Y la pregunta que tengo es que si lo vamos a permitir, si vamos a permitir que esto se esté dando, que pase estas situaciones. Y hay algo que ya sabemos, pero es bueno repetirlo. La iglesia debe volver a sus orines, a sus orígenes. Orines no, eso suena muy feo. Orígenes. Y así se llama esta predicación, ¿no? De vuelta al origen. Hechos 2.42, si lo pueden buscar a partir del versículo 42, viendo cómo la iglesia empezó, cómo comenzó la iglesia primitiva, dice que, en Hechos 2.42 dice, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban, sí, eso lo repetí, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Si hay algo que destacaba a los seguidores de Jesús en los comienzos de la iglesia, era que desde el primer día, desde que se convertían, desde que entregaban su vida al Señor, se dedicaban a las actividades necesarias para edificarse mutuamente. Y es algo que podemos ver durante todo el libro de los hechos. Hay varios puntos importantes que podemos aprender de la iglesia primitiva, que hacía la iglesia primitiva, y que nosotros necesitamos volver a reactivar. En primer lugar, la iglesia tiene que volver a perseverar en la enseñanza. La iglesia dice que perseveraba, se mantuvo inflexible en la enseñanza, y continuaron con lo que Jesús mismo les había enseñado, se mantuvieron firmes y constantes en la enseñanza de los apóstoles. La iglesia le dio prioridad al estudio de la Biblia, a conocer y dar a conocer a otros del amor de Dios. Como iglesia tenemos que perseverar, mantenernos firmes en la palabra, no apartarnos de ella, estudiarla, no esperar a que llegue el domingo para abrir la Biblia, para estudiarla, para tener interés en ella, sino cada día poder leer, poder tener un tiempo con Dios, poder hablar con Él, y poder entender y conocer más de Dios, para también nosotros poder dar a conocer a otros del Señor, empaparnos de ella, animarnos con ella, y estimularnos a crecer juntos. En segundo lugar, la iglesia tiene que volver a la coinonía, a la comunión, los unos con los otros, a la común unión, que es lo que significa esta palabra, tener una unidad en la creencia, en lo que creemos, y en espíritu. ¿Y qué importante es esto? Y quiero que entiendan esta parte, porque es súper importante, la unidad, la comunión los unos con los otros, un mismo pensar, un mismo sentir, un mismo Dios, y la iglesia primitiva sabía esto, y ese era uno de sus puntos fuertes, el estar juntos. Hombres y mujeres, con algo en común, dispuestos, amárselos unos a los otros, y dar a conocer a Jesús, a través de ese amor. Pedro, enseñaba esto, en primera de Pedro 3.8, decía, por último, todos deben ser, de un mismo parecer, tengan compasión, unos de otros, amense, como hermanos y hermanas, sean de buen corazón, y mantengan, una actitud humilde. Y si hay algo que, caracterizaba a la iglesia, es que pasaban tiempo juntos, comían juntos cuantas veces podían, o sea, se veían, vamos a hacer un asadero, venga, yo pongo la carne y todo el carbón, lo hacían rápido, no necesitaban mucho, mucho tiempo para organizarse, y recordaban partiendo el pan, en cualquier momento, en cualquier situación, no es como ahora, que una vez al mes, lo hacemos porque lo hacemos así, pero allí utilizaban, y manejaban las circunstancias, y los tiempos, se veían, pues vamos a recordar, lo que Jesús hizo, vamos a partir el pan, recordando a Jesús, recordando su muerte, su resurrección, en cualquier momento, que se presentaba la oportunidad, y estoy seguro, de que ellos se reunían, con mucha más frecuencia, que nosotros, y al estar, más en contacto, podían darse cuenta, de las necesidades de otros, de las tristezas, de las luchas, de lo que Dios, estaba haciendo con su vida, de las alegrías, de las derrotas, y también de las victorias, para apoyarse, mutuamente, la iglesia primitiva, tenía un concepto, de familia, se habían ganado, ese concepto, de familia, y no lo tenían, por verse obligados, a ser una familia, porque eran todos, cristianos, sino por el resultado, del amor, que sentían, los unos, por los otros, y hoy, estamos necesitando, volver a mirar atrás, y tomar en serio, esto de, de la comunión, la coinonía, los unos, a los otros, el pasar tiempo juntos, y vale, que no podemos, por el tema del COVID, ¿verdad? Me está diciendo, Irán, déjate de boberías, porque es que ahora no podemos, nos han limitado ahora, a 10 personas, y todas estas cosas, y no podemos hacerlo, pero no pasa nada, podemos tener comunión, por teléfono, o podemos tener comunión, por FaceTime, por Zoom, por Skype, antes la iglesia no tenía estos medios, y hoy los tenemos a nuestro alcance, sabiendo los unos de los otros, y pasando tiempo entre nosotros, es como vamos, a poder darnos cuenta, de las necesidades, que tenemos, de las grandes necesidades, que tenemos, los unos, de los otros, y hay hermanos, que están pasando necesidades, y quizás no lo sabemos, porque no dedicamos tiempo, a conocerles, no dedicamos tiempo, a llamarlos, no dedicamos tiempo, a saber, cómo están, hermanos, que están desanimados, con ganas de tirar la toalla, hermanos, que necesitan un oído, y unas palabras de ánimo, pero, como no, no, solamente no vemos el domingo, por aquí, pues nos hace falta ese extra, ese punto extra, porque la iglesia no es de domingo, la iglesia es continua, la iglesia es una forma de vida, es continuar, y la comunión se trata de eso, es preocuparnos también, el uno por el otro. La iglesia es una familia, a la que pertenecemos, y lo hemos dicho muchas veces, y que las personas que la componen, se necesitan, los unos, a los otros, y quiero que entiendan, la importancia que tiene esto, porque vemos como la iglesia primitiva, se preocupaban los unos por los otros, si hacía falta ayudar, pues ayudaban, si tenían que vender algo, para darle comer a otro, lo hacían, se despreocupaban de lo material, para poder ayudar a los demás, pero, ¿cómo podían ayudar a los demás? Porque conocían sus necesidades, ¿y cómo conocían sus necesidades? Porque pasaban tiempo con ellos, pasaban tiempo juntos. Muchos se están desanimando, porque, aunque Dios está con ellos, y esto te puede parecer muy raro, pero, aunque Dios está con ellos, y saben que Dios está, y que, no los abandona, pues se están desanimando, porque se sienten solos, se sienten, solos, por eso es tan importante, el amor fraternal entre nosotros, es tan importante, que se exprese, y que se demuestre, la iglesia debe ser una comunidad de amor y de cuidado, dispuesta a compartir, una iglesia comprometida, con un compromiso total en amar a los demás. Y la tercera cosa que la iglesia tiene que hacer es volver a la oración, como hacía la iglesia primitiva, orando, y la iglesia primitiva oraba en el templo, ¿vale? En la iglesia podríamos decir, pero también oraban en los hogares, tenían tiempo de oración, la iglesia tiene que volver a la oración, no dejaba la oración, la iglesia primitiva solo para el ratito que pasaban en la iglesia, o para el tiempo de comer, Señor bendice estos alimentos, amén, sino que oraban también en los hogares, oraban también con esas personas que, que, que tenían dificultades, tenían necesidades, los ponían en oración, estoy seguro de que, de que eso pasaba así, porque ellos tenían una misma visión, tenían un mismo pensar, un mismo espíritu, tenían clara la meta a la que tenían que llegar, por eso profundizaban en las enseñanzas, por eso obedecían lo que los apóstoles les decían, Jesús nos mandó a hacer esto, vamos y obedezcamos lo que Jesús nos ha dicho. Como había comunión, pues se conocían, como digo, las dificultades, las inquietudes, y oraban no solamente por las propias necesidades que ellos tenían, sino que también oraban por las necesidades de la iglesia, por la misión de la iglesia, por la que el Señor los ayudara, porque ellos se estaban enfrentando a persecución, cuando eran perseguidos, oraban, cuando se enfrentaban a dificultades, la iglesia oraba, cuando habían decisiones importantes que tomar, la iglesia oraba, y ese es el camino que debemos tomar como iglesia, perseverar también en la oración. Calvino describía la oración como el principal ejercicio de la fe, y si es el principal ejercicio de la fe, todo va a ser, todo va a conspirar en contra de la oración, todo, para que la iglesia no ore, va a conspirar el mundo, nuestra propia naturaleza, de no querer comunicarnos con nadie, de hacer las cosas como nosotros queremos, y como no, también Satanás va a intentar que nuestra vida de oración sea un fracaso. Pero debemos estar firmes y perseverar en la oración, porque una iglesia que no ora, como dice el dicho, viene el diablo y la devora. Entonces, como iglesia tenemos que hacer hincapié en estas tres cosas, perseverar en estas tres cosas, perseverar en la enseñanza que hemos recibido de parte de los apóstoles, tener comunión, o sea, perseverar en la unidad, perseverar y intencionalmente hablar con nuestros hermanos, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? No sé, y ser sinceros también en lo que hablamos, porque muchas veces tenemos las necesidades, pero no decimos la verdad. No sé, queremos hacernos los que ya tenemos todo y ya está, pero no es así, no tenemos por qué esconder nuestras debilidades. Y también perseverar en la oración. Y esta mañana quiero animarles a que terminemos este tiempo orando por la iglesia. Y orando porque para que cada una de las que los componemos, pues tomemos en serio qué es eso de ser iglesia. Que Dios ponga el querer y el hacer en nuestros corazones, que avive nuestro espíritu, que cuando Dios nos estimule a hacer, a querer y a hacer, obedezcamos y reaccionemos a ese llamado. Que si tenemos que pedir perdón, pidamos perdón al Señor por estar apáticos y amoldados, deseando quizás otro confinamiento para tener más tiempo y no sé. Pero que el Señor nos ayude a amoldarnos a este mundo. Que le pidamos a Dios que nos haga reaccionar a esos estímulos, que como iglesia podamos ser esa sal que necesita la gente. Que podamos ser la luz que necesita este mundo. Que realmente vivamos como una familia que se preocupa los unos por los otros y que tienen un mismo pensar y un mismo sentir. Vamos a dividirnos en grupos pequeños, ¿vale? Y vamos a orar. Voy a despedir este tiempo aquí grabando.